Obras de arte que forman parte del acervo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes que dirige Maritza Maranto, están deteriorándose debido a que están en bodegas en condiciones deplorables. Las veces que hemos visitado esa bodega, pues la verdad está en malas condiciones. No cumplen ni siquiera con lo mínimo para poder preservar las obras que se encuentran ahí. Ni siquiera en baladas, hay muchas que están apolilladas, otras que ya están dañadas. Y sería bueno echar un vistazo y se creara una verdadera bodega. El artista chiapaneco recordó que las obras son de adquisición, que han pasado a formar parte del patrimonio luego de la realización de festivales. Hay que recordar que antes existía el Salón de la Plástica Chiapaneca, que se realizaba cada dos años, era una bienal. Y se realizaba también la bienal de escultura y pintura del sureste. Y ese, digamos que por cada año se premiaba, se premiaba obra. Y habían tres premios. Entonces, durante, desde los noventas, se creó esas bienales y esos festivales de artes para que se adquiriera obra de artistas chiapanecos o del sureste y se fuera acrecentando el acervo. Alerta Chiapas le dio a conocer que el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, donde también están las oficinas del Coneculta y las bodegas del acervo, están en malas condiciones, con techos colapsados, pisos despegados, sin pintar y con nula acción cultural. Jorge Zamorano solicitó que se arreglen las bodegas antes de que el daño sea irreparable. Pues debe tener condiciones, ¿no? De sumificador, no debe haber agua, o sea, debes mantenerlo al mínimo, con una temperatura promedio y debe ser oscuro, ¿no? O sea, para que la luz, porque la luz es lo que daña las obras, ¿no? Y fuera de eso, pues cumples con todo esto, ¿no? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!